Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias AC Milan La serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que a mi obviamente me encanta producir para ustedes Hoy tenemos un nuevo video como siempre lleno de información sobre el AC Milan Y comencemos con todo este video Arranquemos con todo como siempre dejando ya ese like para como siempre apoyar mucho al canal Y también para marcarte como un verdadero papucho razonero Vamos con la información que tenemos un montón Y es el tema de Mandzukic que como sabemos se perdió el partido de ayer contra el Benevento Por una especie de bronquitis que lo marginó del partido Un jugador que ya siempre está lesionado y todo esto Que no ha podido rendir y dar la cara desde que llegó Y bueno esperemos que pueda ser por lo menos un gol en un momento importante de los partidos que quedan Para darnos más puntos para ir a la Champions League Porque la verdad que veo imposible que Milan lo renueve Viendo sus constantes lesiones o también faltas de rendimiento en la cancha Vamos con el tema de Paul que informa en la Gacheta de la Sport Que el jugador podría salir del Udinese como se sabe Pero que todo aquel que quiera negociar por él Tiene que hablar con su agente que es actualmente el señor Mino Rayola Que él lo firmó hace unos meses Así que bueno el Milan obviamente y sobre todo los fans del Milan Le tienen miedo a esto Porque como sabemos Rayola es un tipo muy polémico en nuestros alrededores Con el tema de Donnarum y todo esto Yo la verdad que entiendo la parte negativa que hay con esto Pero también veo la buena y es que la buena es que al final Rayola tiene mucho contacto Con la dirigencia del Milan en muchas operaciones Como la de Ibra, Romagnoli, en su momento Buenaventura, Gillo Por lo cual ya se conocen y ya tienen como que una buena relación Así que al final creo que es algo que puede ayudar para un posible traspaso Y yo la verdad que el tema económico me importa hasta un cierto punto Pero mientras tengamos jugadores buenos y puedan venir buenos fichajes al Milan Yo digo que sí y lo apoyo sea por el costo que sea La verdad que un Depol nos ayure bastante para la temporada que viene Y será un aumento de nivel considerable en el mismo campo También informan que Depol vale unos 40 millones actualmente O es lo que querría el Udinese más o menos por él Y que el Milan podría meter en la operación como ya sabemos a Haugue O también a uno entre Brescianini y el señor Povega Veremos qué pasará Pero yo estoy muy de acuerdo con esta opción Porque me parece un jugador de primer nivel Que puede explotar aún más en un equipo más grande Tenemos la historia de Teo ahí junto con el capitano como él dice Romagnoli La verdad que muy feliz ahí los dos juntos y me alegra la verdad Creo que Romagnoli tiene mucho respeto por parte del resto del equipo Y eso me gusta Creo que me da como que una gran paz interior ver a Romagnoli jugando en el Milan Y siendo importante porque es uno de esos jugadores que quiero ver en ese Milan Que pelea en Champions y esa vuelta y todo esto En unos momentos buenos del Milan Porque para mí se lo merecen junto con Gillo Junto con en ese momento Suso o Buenaventura Que siempre soñé verlos a ellos brillar en un Milan ya más grande y más victorioso Y bueno esperemos que por lo menos Gillo y Romagnoli lo puedan hacer Que ya es muy tarde para Suso o para Buenaventura Perdónenme soy romántico pero bueno Ellos nos dieron tantas alegrías en momentos malos del Milan Por lo cual me gustaría verlos en los momentos buenos Vamos con el tema y con el bombazo del día de hoy Con la polémica y es que en el entrenamiento de la mañana del sábado Hubo como que un encontronazo entre la curva del Milan y el señor Gillo Donnarumma Ya que como que la curva se acercó a Gillo Algunos digamos los dirigentes, los capos de la curva Y pues como que Gillo al comienzo como que rechazó el encuentro y hablar Pero al final se aceptó Y pues como que la cosa se fue un poco de madre Como que se subió de tono Ya que como que los de la curva le pedían a Gillo Que o renovara antes del partido contra la Juventus O que no juegue más Porque como que tienen una especie de miedo A que haga el papelón O que haga como hizo por ejemplo un poco de Braille Cuando pasó de Lazio a Inter Que fue un partido decisivo Y como que se dejó no ganar Pero como que fue muy polémica su actuación Y como que tienen miedo de que pase lo mismo con Gillo Y a ver, a ver, yo lo entiendo Obviamente Gillo no aceptó esto que le dijeron Y tampoco lo va a aceptar el Milan Pero bueno, fue algo que obviamente fue importante Y que puede también un poco hacerle daño mental Al señor Gillo y en general a todo el Milan A ver, yo creo que al final es algo que entiendo Porque ya es normal que un jugador que va O que puede ir de un equipo a otro rival Que tiene un encuentro que puede decidir todo Para el año que viene Entiendo ese miedo Pero creo que Gillo tampoco sería capaz de No sé, de dejarse hacerse un gol Por la Juve o algo así Y que al final, bueno Creo que no es el momento indicado para estas cosas Porque aparte tenemos ese partido tan clave en este momento Y estamos en un momento tan delicado Que creo que algo así Puede un poco desconcentrar a los jugadores Veremos qué pasará Hoy en día no hay ningún tipo de pruebas De que se va a ir O de que se va a parar la Juve Así que creo que es algo que no está muy bien Haberlo hecho ahora Pero bueno, veremos qué pasará El tiempo decidirá Y será el justiciero de todo Y espero que sea lo mejor para el Milan Y que seamos siempre El lado que se venga beneficiado Por este tipo de cosas Samuel Castillejo Vio su quinta amarilla Contra el Benevento Por lo cual se perderá el partido Contra la Juventus Por la acumulación de tarjetas Lo cual la verdad A muchos fans del Milan Les alegro A mí tampoco es que me alegra Pero bueno, sí que me gusta Ver más a Jaume Así que espero que pueda jugar Un poco el noruego en ese partido Y en general En el resto de los partidos Que le queden en el Milan Maldini habló también Sobre el tema De este encontronazo Entre la curva Y el señor Gillo Y pues dijo que Los fans del Milan Hasta ahora Han sido muy ejemplares En el apoyo al equipo Pero que tienen que entender Que en este momento Los jugadores Tienen la necesidad De estar tranquilos Y concentrados Que lo que pasó El sábado por la mañana Con Gillo No ayuda para nada Y que es algo Que no se debe hacer Así que al final Maldini se molestó por esto Y como que realmente Está en contra De esto que pasó Y lo entiendo Y también lo apoyo Creo que es algo Que no se debió hacer O que no era el momento Para hacerlo O las formas Entiendo la desesperación De la gente Para que Gillo renueve Pero también lo entiendo A Gillo Entiendo que Es un jugador Que tiene ya Las capacidades Para ser muy grande Gente Y los jugadores Como por ejemplo Como Gillo En su No mismo lugar Pero en su Tipo de jugador Como son por ejemplo Mbappé Haaland Que tienen ya Ese nivel De jugador crack A una edad tan joven Quieren rendir Y ser buenos En sus equipos Y hacer historia Y pues Gillo Jugando en un equipo Que siempre juega Europa League O no juega nada Y que no compite Es algo que obviamente No te hace mucho Dar ilusión Y que da mucho más ilusión Y irte a un grande A pelear El Milan es un grande Que ha estado dormido Y que ahora pinta Para volver Pero si el Milan Queda fuera de Champions Entendería totalmente A un Gillo Que se vaya Porque o sea Ya tiene mucho tiempo Jugando en un Milan Que no pelea Y si no vamos a Champions Sería más de lo mismo Por lo cual lo entendería Esperemos a ver Que pasa Y luego tenemos Decisiones O juicios Sobre todo Porque creo que Si el Milan va a Champions Gillo se va a quedar 100% Yo creo que es el único tema Que queda pendiente De resto Yo no pongo en juego Su amor por el Milan Yo lo que pongo en juego Es Su amor por el deporte Porque yo creo que Él quiere ser grande Y no puede ser grande Jugando en un equipo Que no pelea En las importantes competiciones De fútbol Tenemos el top 3 Mejores jugadores Que escogieron los fans En este Milan Bien evento En el cual tenemos A Teo y a Salemaker Por detrás Del MVP Así que muy bien Así que muy bien Hakan Que tuvo un partido Excelente Sobre todo El primer tiempo Yo creo que se fue Un poco cansando Pero bueno Muy bien Hakan Y cuando está bien Es un tipo que marca La diferencia Y esperemos que pueda Estarlo a ese nivel Contra la Juventus Porque será el partido Que más nos haga falta Un turco finito También Daniele Longo Informa que Gillo le habría dicho A los fans del Milan O a la curva Que él se quiere quedar Y que él también Va a ser el que Decide su futuro No dijo que él se va a quedar Dijo que él se quiere quedar Y él es el que va a decidir El futuro de su carrera Así que al final Lo entiendo O sea me parece Totalmente entendible Es como Ponernos A un jugador De fútbol Como Messi Por ponerlo a jugar En el Betis Y sabes que no es un equipo Que va a pelear Por las cosas grandes Y esos jugadores Que ya tienen ese nivel Para ganar cosas Quieren ganarlas Y Atiquillo al final Ya tiene el nivel Para eso Para mí Poder jugar en cualquier equipo Del mundo Por lo cual entiendo Ese deseo de Crecer Futbolísticamente Ya sea en el Milan O no En el Milan Por más que él ame al Milan Si el Milan no da esa talla Lo entendería Y esperemos que el Milan Lo pueda dar Pero bueno Esperemos que todo sea de ahí Que podamos ir a Champions Y que ya comience Una buena Seguidilla De años del Milan Peleando cosas importantes Hay que recordar Que Gillo En el segundo gol Del Milan Benevento Fue y se celebró Con el puño Hacia el cielo El segundo gol Y la verdad creo que Se le ve Que es fan del Milan Y yo dudo Que no quiera Seguir aquí Solo que al final A veces tu carrera Te pide algo diferente A lo que te da O te exige tu corazón O el sentimiento Por un equipo Informan desde el periódico London Evening Standard Que Tammy Abraham Podría ser uno de sus jugadores Como Tomori Que irían del Chelsea Al Milan Y que bueno Que al parecer su precio Sería unos 45 millones Súper alto la verdad O sea yo no lo pago Pero ni en pedo 45 por este jugador Pero sí que me gusta La verdad O sea no estaría mal Pero por mucho menos dinero Así que veremos Que pasará Y bueno Como siempre yo he dicho Siempre prefiero a Belotti O a Blachovic Que antes que Abraham La verdad Y bueno Veremos que pasará Y que como siempre La Champions Será la que decía todo También Maldini Cuando habló sobre el tema Del encontronazo Dijo que todas las renovaciones Están paradas Hasta el final De la temporada Lo cual Quiere decir Que Chano Donnarumma Calabria Que si Todos los que tienen que renovar Romagnoli Se decidirá todo A final de temporada Porque aparte del tema Deportivo De que ir a Champions Te da mucha más Ganas de estar en un equipo Aparte de eso También el tema económico Porque si de Milan Va a Champions Puede también pagarle más A los jugadores Y si no va Pues obviamente no puede Pagarles Lo que a lo mejor Algunos piden Así que veremos que pasará Y como ya he repetido 40 veces La Champions Decide todo Esperemos poder ir Y se le verá Todos juntos Angelotti Habló sobre el Juventus Milan O mejor dicho Le preguntaron En una conferencia De prensa Después de un partido Del Everton Y pues dijo Que a quien Le gustaría que ganara Entre el Juventus Milan Y pues él respondió Que le gustaría Que ganara El mejor equipo Y el mejor equipo Él espera que sea el Milan Por lo cual Como que No lo dijo directamente Pero a la vez Quiere que gane el Milan Y bueno Un vecchio cuore razonero Es nuestro Carletto Y ojalá verlo otra vez Siendo técnico del Milan También Llegó el momento De darle las felicitaciones A todos los fans Del Inter Y al Internacional Di Milano El equipo De nuestros primos Del Inter Que son campeones Ya oficialmente De la Serie A De este año Y bueno Hubo un desastre Como vieron también En mis historias Y por todas partes En las redes sociales De las celebraciones En las calles En las calles En el Duomo De Milán Y bueno Obviamente Fuera del protocolo Del COVID Pero bueno A veces hay que Festejar las cosas así Por lo cual Tampoco los critico Porque si hubiese sido El Milan Yo también hubiese salido Y hubiese hecho eso Y aún más Pues se corrió Desnudo por la calle Y entiendo que hay mucha gente Que está metiendo Mucha crítica fuerte Contra esto Porque realmente está mal En un momento delicado De la salud del mundo Pero bueno A veces como que hay Excepciones Que no te puedes reprimir Y que también Tenemos ya un año y medio Viviendo en la casa Y un poco ya Hace falta La necesidad De libertad Y de poder estar un poco Feliz en la calle Y con la gente Así que nada Felicidades para ellos Se lo ganaron muy bien Creo yo Al final fue justo Porque fue el equipo Que además sacó puntos Y eso al final Te da los medicimientos Que tienes que tener Para quedar campeón El Milan Por mal suerte Por más que hizo una gran Primera parte Se cayó Y bueno Ya vendrá la revancha El año que viene Y por lo menos También ayuda A nivel de imagen De la Serie A Que gane otro equipo Que no sea la Juve Porque ya estábamos Hasta los huevos De que ganará El equipo de Torino Que ya llevaban Nueve años ganando Y algo muy fuerte También quería decir Que yo hace ocho meses Hice un video Sobre cómo será La próxima Serie A O la que estamos viendo Ahora mismo En la cual Prácticamente que Acierto casi todo Por ejemplo Puse que el campeón Estaba entre el Milan Y el Inter Y al final Sí O sea el Milan Fue el campeón de invierno Y el Inter el campeón De verdad Por lo cual Estuvo ahí Estuvo ahí súper cerca Luego que a Champions Y a Champions Y a Champions Iban estos dos Más el Napoli Y la Juventus Que se puede dar Esta combinación todavía Luego que el Alasio Iba seguro A Europa League Junto con la Atalanta Que bueno El Alasio pinta para quedar ahí También en la Europa League Ya muy seguro Y que la Roma Quedaba fuera de todo Por lo cual Se está dando todo Muy bien Así que creo que Soy Pipo York El que ve el futuro También el Milan Como vemos Felicitó al Inter De forma oficial Y también hizo la Juve Así que muy bien La verdad La deportividad Siempre por delante Y que bueno Al final creo que Lo ganaron de forma correcta Y tuvieron la verdad Que la mayor de la suerte De todas Porque el Milan Tuvo un montón De lesionados Y todo esto Gente con COVID El Inter También tuvo gente con COVID Pero muchos menos lesionados Y estuvieron siempre disponibles A los mejores Como son Que si Lukaku y tal Así que al final Bien por ellos Y que lo disfruten Después de 10 años De no ganar nada Después del partido En el que la Juve Remonta al Udinese Que estaban ahí Perdiéndolos a la Juve Y luego ya remontaron Al final Con dos goles del bicho El técnico del Udinese Se molestó Y pues jaló Después del partido Por la derrota Y dijo que bueno Que siempre pasan cosas raras Que hubo un primer tiempo Muy bueno del Udinese Pero que al final En la mitad de este partido Como que en el túnel Hubo como que una gran presión Desde los dirigentes Y gente de la Juventus Del staff Hacia el árbitro Que dijo que lo mejor Pudo haber condicionado el partido Y pues fue un penalti Que le pitan a la Juventus Para el primer gol Que bueno Como siempre Pasa algo raro Y yo la verdad que sí Entiendo esto Y entiendo un poco Todo lo que la gente habla Y también me da un poco de miedo Este partido Milan-Juve No por el partido en sí A nivel deportivo Porque yo creo que el Milan Tiene más que los méritos Para ganarle a esta Juventus Que da pena Siendo totalmente respetuoso A nivel futbolístico En el campo Creo que le podemos ganar Y de forma tranquila Porque no están jugando bien Y no son la Juve De hace unos años Pero tienen a jugadores Como Cristiano Que te pueden resolver Eso sí es verdad Pero el tema que me da miedo Es el tema del arbitraje Que como sabemos gente La Juve es un equipo Súper importante en Italia Y a lo mejor Es más importante En cuanto a la economía Por lo cual Quedar fuera de Champions Sería una verdadera Súper catástrofe para ellos Y que como siempre Sabemos el tema arbitral Es muy dudoso aquí en Italia Y que bueno Puede que pase algo raro En ese partido Yo espero que no Yo espero que si el Milan Gana Sea ganando limpiamente Igual si empatamos E igual si perdemos Todo que sea limpio Y lo aceptaré Sin ningún tipo de manera Lo que no quiero Es que haya algo polémico Por si no ahí Si me corto los huevos O se los corto A alguno de ellos Porque creo que Tiene que ser un partido limpio Y que gane el fútbol Y no los intereses De un bando o otro O el arbitraje Creo que ahí el arbitraje Tiene que ser perfecto Y poner a un tipo Que sea súper perfecto Arbitrando en los últimos partidos Va a ser un partido Reconteimportante Y el que más decida todo Y el que al final Lo gane para mí Va a ir al Champions seguro El que quede derrotado No sé qué pasará muy bien Así que espero que el Milan Sea el ganador Y de una forma contundente Vamos con la tabla Que tuvimos también Del empate del Atalanta Contra Sassolo Que al final le dio el título Al Inter Y también del empate Del Calliari Que como les dije Que iba a pelear Contra el Napoli Pues se lo empató Al final del partido Lo cual nos mete otra vez Ahí en los primeros cuatro puestos Estamos en el cuarto lugar Con 69 puntos Empatados con la Juve Y Atalanta Que también tienen la misma cantidad El Inter ya es campeón Por lo cual ni nos importa ya Y por después tenemos al Napoli A dos puntos De distancia Y a cinco La relación Así que al final Se nos acomodó un poco La cosa en esta fecha Y esperemos que Obviamente todo va a ser decidido En ese Milan-Juventus Que será lo más importante También Los demás rivales Como son Tanto Torino Como Calliari Han sacado puntos Lo cual Puede que Nos ayude Para cuando Los enfrentemos Ya estén salvados Veremos qué pasará Ojalá que sí Y que Pues se puedan dar Todos los resultados Para que el Milan pueda ir Y cumplir su objetivo De ir a Champions League Vamos con los saludos De este vídeo Súper largo Que ha sido súper De verdad que es súper largo Pero bueno Mucha información Y muchas cosas súper polémicas Vamos con los saludos Para el señor Nando Notararigo Para Harold Yepes Para Jorge Chaboya Para Guido Castro Para Luis Estrada Para Calcho 4-2-4-4 Y para Daniel Araya Izquierdo Un saludo para todos ustedes Y seguimos con los saludos Aquí en el canal Mis panas roseneros Y en el ministerio En Pipo York Y nada gente Creo que el noticias Hace milan más largo De la historia Uno de los más largos Que he hecho En los últimos meses Pero es que había Un montón de cosas Que comentar Y bueno nada gente Espero que Todo vaya muy bien Yo confío en el Milan Y creo que Se puede lograr Que se nos ha acomodado Mucho ahora el calendario Y se dieron algunos Buenos resultados Y creo que mira Ahora mismo Depende de ellos mismos Y que con ganar a la Juve Para mí que ya Se haría la clasificación A Champions Oficial O sea porque creo que Ese es el partido Que decide todo Y que un empate Tampoco nos saca De todo Pero lo clave Sería ganar De forma contundente En Torino Y nada gente Me despido Si les quiere un montón Como siempre Forza Milan Hasta el final Por ahí vamos a ver Mi canal Está muy recomendado Están excelentes Super buenísimos Y por aquí también Mi canal Que te va a suscribir Y mi canal secundario Y nada mis panas Si les quiere mucho Forza Milan Y nos vemos mañana Como siempre En un nuevo video Chau mis al isminar Hagi en Pivo York ¡Suscríbete!